Y es momento de hacer un repaso por las novedades de Viacom y de la programación de Telefe, ¿o no, Ana? Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos en casa? Bueno, bienvenidos, vamos a hablar de la programación de Telefe y vamos a arrancar con mucha energía porque iniciamos con lo que pasó anoche en el programa BD de la televisión argentina como es Masterchef Celebrity 2 que está atravesando un momento de mucha tensión, momentos decisivos en esta competencia gastronómica y muchos se preguntan, ¿cuál es el premio que se lleva el ganador de Masterchef de este año? Porque además de un año gratis en la Academia de Maus y Cebes, se llevan un millón doscientos mil pesos que Telefe le va a brindar al ganador de esta competencia, así que se imagina que están todos con ganas de llevarse el gran premio. Bueno, si te lo perdiste, vamos a compartir lo que pasó anoche en la décima gala de eliminación. Masterchef Celebrity 2 tuvo anoche su décima gala de eliminación y luego de probar los platos de los participantes, el jurado compuesto por Marti, Tey, Betula y Donato de Santis decidió quiénes eran los mejores y cuáles no. A través de las redes sociales, varios usuarios de Twitter, que son fanáticos de Masterchef Celebrity 2 expresaron su repudio contra los miembros del jurado por las decisiones en el programa. No te pierdas ninguna emisión de este imperdible certamen toda la semana en nuestro canal. Sigue Acapulco Shirt, el programa sensación de MTV Latinoamérica, el reality show más polémico de América Latina, se afianza como el número uno en México, Colombia, Argentina y en audiencias jóvenes tras el estreno de su octava temporada. Según datos, el programa se posicionó como el primero de la TV paga en los principales mercados del continente. Las nuevas emisiones han desatado polémica y conversación en redes sociales por meses. La familia está de regreso y presenta nuevos integrantes, quienes debutaron con momentos intensos, fiesta, polémica, drama y discusiones. Esta apasionante historia grabada en Turquía es la tercera adaptación internacional de la serie original llamada The Good Doctor y sigue siendo sensación en nuestra programación. Una historia apasionante, una historia con muchísima riqueza espiritual. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Doctor Milagro en la programación de Telefe. Doctor Milagro, la serie furor de Telefe. Esta producción turca desembarcó en el canal y revivió un género de ficción que tuvo momentos de esplendor y marcaron un hito en la pantalla chica. Para los amantes de historias de médicos y hospitales, esta historia tiene como personaje principal a un médico. El joven egresado de la Facultad de Medicina es un genio, pero tiene dificultades para comunicarse y mantener relaciones interpersonales. A pesar de los prejuicios que despierta en el equipo, poco a poco irá ganándose el cariño y el respeto de todos sus compañeros. ¡Mírala! El frío llegó para quedarse y nada mejor que cocinar algo calentito para la cena. Hoy Cocina Telefe te trae una increíble receta de pastel de carne para deleitarse en familia. Una preparación que puede incluir diferentes formas de hacerla, pero una sola clave para que te quede de la mejor manera. Como ya es habitual, te seguimos compartiendo las mejores recetas en esta sección. Un segmento que incluye los platos clásicos, algunos tips de cocina, las mejores recetas saludables y espirituosas.